Yo creo que el doctor Cortés existe, debe ser un amable ancianito. ¿Amable? Se le está haciendo. ¡Oye, ya basta! ¡Y bajen el volumen porque mi papito se puede despertar en cualquier momento! Ustedes no grites, pues. ¡No, tú! ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso ha habido temblor? No, don Gilberto, estamos preocupados porque Julie no llega. ¿Y no tenemos acaso el teléfono del doctorcito que la trae? Justamente, don Gil, no sabemos si existe ese doctor. ¿Cómo no va a existir? Ya llegará. Hazme el favor de vaciar esto. Pero... Dios, está pesado. Tranquila, Charito, acuéstate. Si tuvieras problemas ya habría llamado, ¿no? Listo, don Gil. Tiene como para un par de horas. Lo habrás enjuagado, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, gracias. Ya, papito, anda a descansar. Sí, sí. Sí, es la verdad. Bueno, sí. Nosotros también vamos a jastear, pero antes, a chicar. Sí, vamos, papá. Mira, Charo. Mi papito tiene razón. Las malas noticias llegan más pronto de lo que uno imagina. Ojalá no le haya pasado nada mal. Roguemos al señor. ¡Papito! Seguro se está cambiando el pañal. Fácil. Muy bien. La Yuli no vino en toda la noche. No tenemos que ir a buscarla. ¿A dónde? Ni siquiera sabemos dónde está haciendo sus prácticas. Tranquilos, tranquilos. Mira, de estar en la morgue ya no se habrían avisado. ¡Ay, Pepe! Llévame a buscarla, por favor. Tranquilo. No, tranquilo. ¡Julie! Víjita, ¿dónde estabas? Ayer en la noche checó una combi y estuvimos atendiendo a todos los pacientitos. Te envió un mensaje, pero creo que no llegó. Bueno, bueno. Lo importante es que ya estás acá. Debes estar con hambre. Sí, me muero de hambre y también estoy bien cansada. ¿Y qué? ¿Viniste en taxi? No, no, no. El doctor Cortés me acompañó. Él también está bien cansado. Más bien, ¿le puedo llevar un cafecito? ¡Se lo llevo yo! ¡Se lo llevo yo! ¡Se lo voy a llevar yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Bueno, entonces, ¿quién se lo lleva? Vamos a prepararlo. ¡Papá! Vamos a llevarle un sándwich. A ver, veamos si existe. Sí, es hora de descubrirlo. Es un viejo mañoso. Por favor, no lo molesten. Yuli, si se ha portado bien, solo le vamos a agradecer. Y si no... Bueno, entonces conocerá la furia de los González. ¡Oye tú, baja del auto! ¡Sí! Familia, les presento al doctor Cortés. Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Cortés. ¡Es real! De carne y hueso. No entiendo. No, no les hagas caso a este par de tontos. ¿Puedo tutearlo? Claro que sí. Bueno, es que lo digo porque es doctor. Fabián, por favor. Fabián. ¡Fabi! ¡Qué bonito nombre! Yo soy Gilberto Collazos, padre de la Teresita, padrastro del Pepito. Es suegro de la Charito y tío abuelo de la Yulisita. ¿Y qué cosa es mío, Gil? Por suerte, nada. Mi papá es el patriarca de esta familia. Sí, Yuli me ha hablado muchísimo de su familia. También de su papá y su mamá que viven en Recue. A nosotros también nos ha hablado mucho de usted, doctor. Yo soy Charo, la tía de Yuli. Un gusto, Charo. Nos hablaba tanto que íbamos a creer que no existía. Sí. Y eso por... Bueno, ¿pasamos a desayunar? ¡Claro! ¡Charo, tutealo! Ay, no, doctor. Ya se ha servido. Gracias, no soy mucho a desayunar. Bueno, pero un cafecito, pues. Claro. Acompañado del chifón de la Charito. El chifón de mi tía Charito es bien riquito. Sí, buenazo. Sí, buenazo. Ay, mímese, ¿vamos? Sí. Ay, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Ay. Oye. Tu doctorcito está bien guapo. Tiri, no es surdo. Y tampoco es mi doctor. Es mucho más joven de lo que creíamos. ¿Qué vas a hacer? Teresa Porto. Está rico el chifoncito de la Charito, ¿no? El chifón de la Charo es de los mejores que hay. Es tremendo. Sí, sí. Está muy rico. Me hace recordar al que preparaba mi... ¿Tu esposa? No. ¿Tu novia? No. ¿Tu enamorada? No. Tu saliente. A ver, ¿cómo es posible que un bomboncito de azúcar rubia como tú esté soltero y sin compromiso? Quizás tiene otros intereses, nunca se sabe. De repente se le quema el arroz. ¡Por favor! ¡Paren con esos comentarios! ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar de nuestra familia? No se preocupe, don Gilberto. Yuli me estuvo comentando todo el camino que son bastante bromistas. Y muy faltosos. Por favor, no les hagas caso. Más bien, ¿cómo está tu cafecito? ¿Está bien así o muy cargado? No. Está perfecto. Recién pasadito. Gracias. ¿No me has contestado la pregunta? Sí, querido. Bueno, el chifón me recuerda al que me preparaba mi abuelita. Yo estuve casado, pero me divorcié. Así que estoy soltero y sin compromiso. Ah. No, no sabía. Yo sí lo sabía. Desde que cruzó el umbral de la puerta, yo dije, que éste en algún momento fue casado. Porque yo me presento ante ti. Soy Teresita Collazos. Es la madrina del love. O sea, del amor. Una preguntita. ¿Cuáles son tus intenciones con... con Juli? Yo. ¿Doctor, qué pasa? ¿Se va a atorar con el chifón? Basta, Tito. Tito, no seas bestia. ¿Qué pasa? Le hice una pregunta al doctor y todavía no me ha contestado. Sí. Ah, ¿era en serio? Por supuesto que no es en serio, doctor. Mi tío Pepe sabe perfectamente que yo solamente lo asisto y que usted me tiene bastante paciencia, que despeja todas mis dudas y que hay confianza para que usted me explique todas las cosas que no entiendo. Muy bien y gracias por eso, doctor. Nada que agradecer, Charo. Juli es un excelente profesional, tiene vocación y tiene bastante paciencia. Eso hace que se sientan bastante seguros nuestros pacientitos. ¡Qué bonito lo que dice el doctor de nuestra Yulecita! Le voy a servir más cafecito. Es un lujo para mí tenerla como practicante. Fue un placer conocerlos. El placer es nuestro, doctor. No puedes hablar por todo, Charo. A ver, fue un placer y punto. Tienes una linda familia, Juli. Sí, es verdad. Tenemos un no sé qué que hace que seamos encantadores. Somos una familia muy unida. Eso es lo que importa. Sí, pero no creo que va a pasar piola, doctorcito. Si usted comete alguna falta con nuestra sobrina se va a notar en pocos meses. Mi compadre tiene razón. Estaríamos observando cómo se desarrollan los hechos. ¿Qué hechos, Pepe? ¿De qué hechos estás hablando? Por favor, no digan conchinadas. ¿Qué? Usted tiene toda nuestra confianza. Le voy a decir a mi palomita que lo proteja. Lo acompaño. Paso a retirarme. Que tengan buen día. Chao. Hasta luego. Tranquilo, ah. Guarda ahí, guarda. Qué vergüenzita me han hecho pasar. No han hecho nada. Yo tampoco. Solo hemos sido directos. Claro. Si el doctor es tan perfecto como parece, entonces responderá como corresponde. ¿Responder a qué? No entiendo. Chao, no te hagas. ¿Sabes qué? Comparemos a Chambián mejor. Ah, sí. Nos vemos familia. ¿Verdad? Dios. No, no. ¿Alguno de ustedes entendió? No le hagas caso, Charito. Me voy a la bolleguita. Yo también tengo que hacer mis compras y me hace tarde. ¿Dónde dejé mi monedero? A mí sí me puedes contar todo con lujo de detalles. ¿Contar qué, Tere? ¿Sabes qué? Me voy a listar porque se me hace tarde. Yo no le creo nada. Lo está negando. Yo estoy segurísima que ha picado ese bizcochito de azúcar rubio. Ay, por Dios. Ya me dio ganas de llamar a Gaspar. ¿Dónde está mi teléfono? Qué bien el da. Pase. Hola, Francesca. Quería pedirte un favor. Claro, pasa. Sí. ¿De qué se trata? Eh... ¿Crees que le puedas dar trabajo a Jimmy en la corporación? Me agarras fría. ¿Qué puede hacer Jimmy González en la corporación? No sé. Inventa un cargo. Algo que le permita comenzar de abajo e ir escalando. Que lo ayude a ganar más plata y juntar para que se sienta mejor. Bueno, déjame pensar. Gracias. Y, por favor, nunca debe enterarse que yo te lo pedí. No, pierde cuidado. Gracias, Francesca. Gracias. ¿Aló, doña Francesca? Hola, Jimmy. ¿Te sorprenderá mi llamada? La verdad es que sí. Quiero hablar contigo. Está bien. Pero... ¿Sobre qué? Prefiero que sea personalmente. Ah... Bueno... ¿En dónde? En mi oficina. ¿En las Nuevas Lomas? No, no. Aquí en la corporación. ¿A...? ¿A la Corporación Maldini? ¿Ahorita? ¿Cuándo acabe tu turno? Pero... Mi turno recién termina a las 3. Bien. Te espero a las 3. Está bien. Seguro me va a despedir. Pasa, Jimmy. Siéntate, por favor. Sí. Gracias por venir, Jimmy. De nada, señora Francesca. Supongo que te preguntarás para qué te he citado aquí. De hecho, sí. Quería preguntarle... ¿Usted me va a despedir? ¿Despedir? ¿De dónde? Del Francescas. ¿Por qué? ¿Has cometido alguna falta grave que lo amerite? No, ninguna. Entonces no hay por qué hacerlo. Ah, mire. Yo pensé que por eso me hubiera llamado aquí. ¿Y no puedes pensar que es para algo bueno? Es que... Yo siempre prefiero ponerme en la peor situación posible. En esta ocasión te he citado para hacerte una propuesta laboral. ¿Una propuesta laboral? ¿A mí? ¿Le interesa, sí? Bueno, me interesa. Depende de qué se trate, ¿no? Bueno... Te voy a contratar, si quieres, para que seas asistente de la Corporación Maldita. ¿Asistente de la Corporación? ¡Guau! ¿Más o menos qué es lo que hace un asistente? Básicamente, atender los requerimientos de los ejecutivos y gerentes. Tendrás varias tareas para realizar, como sacar fotocopias, entregar documentos, organizar oficinas si necesario, hacer café, cosas por el estilo. Ah, entiendo. Entiendo. ¿Pero eso significa que voy a tener que renunciar a mi trabajo en el restaurante? No necesariamente. Puedes trabajar aquí en las mañanas y en el Francescas en las noches. Ah... Bueno, eso significa que voy a tener tres trabajos. ¿Tres trabajos? Sí. El restaurante, la mototaxi y ahora el trabajo que me está ofreciendo. Muy bien, Jimmy. Tres trabajos son tres sueldos. Es muy interesante, económica, ¿no? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Muchas gracias por la oportunidad, señora Francesca. Pero creo que no voy a poder aceptar. ¿Por qué no? Ya te dije que no va a interferir con tus otros trabajos. No, no se trata de eso. Es que yo también estoy estudiando en el instituto. Ah, vaya, Jimmy. Eres una persona muy capaz. Gracias. Gracias, señora Francesca. Pero en serio, no creo que me vaya a alcanzar el tiempo para tantas obligaciones. ¿Se va a alcanzar? Tiene la juventud de tu parte. Yo a tu edad hacía cinco cosas diferentes. Ay... Mira a dónde llega. Yo lo entiendo, sí. Pero mi caso es distinto, yo... Te voy a pagar tres mil soles mensuales. Más viáticos y beneficios sociales. No me contestes ahora. Piénsalo bien. Consulta con tu almohada. Y cuando estés decidido, me das una respuesta. Bueno... Está bien, señora Francesca. Entonces, yo me comunico con usted después. Estaré esperando tu llamada. Muchas gracias. Chao. Ojalá acepte. Es la única forma que termine su relación con Malesi. Aló, mi amor. ¿Qué tal? Estoy acá fuera del restaurante. ¿Crees que puede salir un ratito? Ah, estás preparando la carta. Bueno, ya. Cuando te hagas un tiempito, ¿sales? Sí. Porque tengo algo muy importante que contarte. Ya. Ya está bien. Nos vemos acá. Chao, chao. Aunque ya tomé mi decisión, tengo que consultarlo con Alicia. Sí. Jimmy. Amor. ¿Cómo estás? Eh... Tengo que contarte algo muy importante. Ah... ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. Sí, sí. Es que no... No sé cómo decírtelo. Dilo nomás. La señora Francesca me ofreció un puesto de asistente en la Corporación Maldini. ¿Qué? No puedo creerlo. Francesca te ofreció un puesto en la Corporación. Sí, sí. ¿Qué te parece? Excelente. Te felicito, mi amor. Gracias. Gracias. Pero... ¿Qué pasa? Siento que no estás muy contento con la oferta. Eh... Bueno... A decir verdad... No tanto, mi amor. ¿Por qué? ¿No te ofreció un buen sueldo? No, sí. Sí, me ofreció un buen sueldo. Me ofreció 3.000 soles y todos los beneficios de la ley. Además, me ha dejado seguir trabajando en el Francescas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que... No sé si con el trabajo en la Corporación y el restaurante y la mototaxi y mis estudios me va a quedar tiempo para vivir. Claro. Mira, entiendo, entiendo lo que me dices. Sí. Pero, mi amor, una oportunidad como esta no la puedes aprovechar. Claro, vas a poder ahorrar dinero y quién sabe, quizás en algunos años mudarnos juntos. ¿Mudarnos juntos? Claro, ¿no quieres mudarte conmigo? Tú sabes que sí, claro que quiero. Entonces... Ya está. Imagínate. Si comienzas a trabajar en la Corporación y ahorras tu sueldo, de aquí a 6 meses vas a tener 18.000 soles. Oye... Tienes razón, no lo había visto así. Claro que tengo razón. Así que anda donde Francesca y dile que acepte ese puesto, no lo piensas más. Claro que sí, mi amor, le voy a decir a Francesca. Sí, gracias, gracias por darme claridad en este momento. Para eso estoy. Ya, anda, corre, te quiero. ¡Ya te! Buenas tardes, Mike. Perdón, señor Miller. La señora Francesca le manda esto. ¡Jimmy! ¿Qué haces acá? Soy el nuevo asistente de la Corporación. ¿En serio? Sí. Bueno, felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias, Mike. Perdón, señor Miller. Ey. Mike, por favor. Muchas gracias, Mike. Bueno, te dejo el documento. No, no, no. Espera, espera. Lo firmo y lo llevas a contabilidad, ¿ya? Ok. Por favor, cuenta conmigo para lo que necesites, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Permiso. ¿Por qué él lo habrá contratado a Francesca? Amor, estoy feliz. No sabes lo que pasó hoy. Ya te contaremos tarde. Espero que tú también estés contento en tu nuevo trabajo. Me alegra saber que estás feliz. Yo también lo estoy porque sé que muy pronto podremos vivir juntos. ¿Quién? Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja hue... Yo lo sé. No necesito pasar antes. Nunca зовут la cámara hacía estas llas. RRFZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si vas a trabajar ahí en la corporación y también vas a estar de mozo en el Francescas y también vas a ir al instituto, ¿cómo hacemos con la moto? A lo mejor se la damos a alguien, ¿no? Para que la chambee o qué. No, no, mano. Yo puedo con todo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Yo voy a hacer todo porque quiero ahorrar, para irme a vivir con Alesia. Habla bien. Esas ya son palabras mayores. Ah, sí, mano. Es un sueño que quiero hacer realidad. Bien, perro flaco. Yo te apoyo. Oye, mano, este ya... Ya me tengo que ir, ¿eh? Cuídate. Lávate la cara, no sé. ¿Ah? Lávate la cara, hasta la del avioncito también, perro. Ah, sí, sí, mano. Vamos a hacer la del avioncito, porque no me da tiempo. Mínimo, perro. Esto va a ser apestoso tampoco, perro. ¿Dime qué está pensando que se va a vivir con su flaco? Yo también puedo decir, ¿no? No, no. ¿Cómo llegas a todo? Sí. ¡Caramba! Primo, ¿qué tal es elegancio? ¿Dónde te vas vestido así? ¿Vas de chambelán de quinceañera? No, no, primita. Mamá, ayer llegué tan cansado que no te pude contar. Me dieron un nuevo trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, la señora Francesca me contrató para ser asistente de la Corporación Maltini. ¿Ella te contrató? ¡Ay, hijo mío! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, mamá! ¡Felicidades, primo! La Corporación Maltini es una de las más importantes del país. Así es. Y además ella, mira, a pesar de todo lo malo que hemos pasado, sabe reconocer lo bueno. Te felicito, hijo mío. Muy bien. Sí, sí. Por eso estoy dando el 200% para salir adelante en la Corporación. Más bien, ya creo que tengo que irme. Si no, quiero ir ya tarde. Pero tenés que desayunar. Llévate un pancito a pesado con un juguito, hijito mío. No, no, mamá. Escúchame. En la Corporación hay una cafetería y nos dan desayunos y almuerzos gratis a todos los trabajadores. ¿Qué bien? Muy bien. Bueno, nos vemos, mamá. Chao, mi amor. La bendición, la bendición, concentrándose y trabajando como se ve. Ay, qué lindo. Ay, mi hijo. Estoy tan orgullosa de él. Él siempre consigue lo que se propone, tía. Así es. Para llegar muy lejos. Muy lejos. Ay, gracias, mamacita. Buenos días. Buenos días, señora Francesca. Qué bueno verte trabajando desde temprano. Sí. Decidí venir antes de la hora de entrada para tener todas las fotocopias listas y mire, ya lo logré. Eres un colaborador muy proactivo. Ah, muchas gracias. Sea lo que sea que proactivo signifique. Proactivo es aquel que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse situaciones o problemas que vendrán en el futuro. Eso es bueno. Muy bueno porque vas a trabajar directamente conmigo. ¿Está hablando en serio, señora Francesca? Serás el asistente de gerencia. ¡Guau! Muchas gracias. Bueno, entrega esas fotocopias a quien corresponde y vas a mi despacho. Enseguido, señora Francesca. No puedo creerlo. Es mi segundo día y yo soy asistente de gerencia. No me está costando nada este trabajo. Creo que me adelanté. Debo exigirle más a este muchacho. Bueno. Adelante. ¿Me mandó a llamar, señora Francesca? Dígame, ¿para qué soy bueno? Por lo mismo eres un bueno para nada, Jimmy González. Pero eso hace un rato me dijo que yo era proactivo. Puede ser proactivo. Pero para trabajar en la gerencia general tienes que ser genial, estupendo, maravilloso. ¿Entendiste? Entiendo, señora Francesca. ¿Cómo me llamaste? ¿Señora Francesca? Para ti de ahora en adelante voy a ser la señora Maldini. ¿Te quedó claro, Timmy? Soy Jimmy. Si yo te digo Timmy, eres Timmy. Está bien, señora Maldini. Ya. Acá está tu primer trabajo. Tendrás que hacer una revisión de los balances de la corporación desde el año 2013 hasta la fecha. ¿13? Pero esos son 10 años de balance. ¿Tienes algún problema con eso? No, pero no sé cómo hacer. Ponte a leer los balances y me traes un informe en una hora. ¿Una hora? Sí, sí. El tiempo está corriendo ya. Vamos a trabajar. Señora Maldini, aquí tiene el informe de los balances de los últimos 10 años. ¿Está todo ordenado mes por mes, año por año? Sí, sí, todo ordenado. Y también hice la proyección de los balances de este y el próximo año. ¿Sabías hacer eso? Así es. Ah, bueno. Lo lograste. ¿No los vas a revisar? No, no tengo tiempo ahora. Te voy a dar otra tarea. Quiero que me consigas la colección completa de las almápsulas de Eric Jurgensen. ¿Dónde voy a conseguir esos libros? Si yo supiera, ya los tendría, ¿no te parece? Ah, está bien. ¿Y la plata para comprarlos? Te la darán en tesorería. Los necesito para esta tarde. Sí, sí, los tendrá. A la una de la tarde. Está bien. Se va a ser bien difícil, dime González, conseguir esa colección. Nada pasa. ¿Para qué hemos venido acá? Ya, tranquila, ya anda a ver ya. ¡Familia! 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 ¿Qué fue? 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 ¿Ah? ¿Familia? Tengo un anuncio que hacerles. ¿Familia? Ella es Clarita. ¡Qué bonita! Los tres se ven muy bien juntos. ¡Igualita a ti, Patisita! ¡Gracias, don Gilberto! Pero no, ella no. ¡Ah, la Peter y Mitri ya lo inyucaron a mi sobrino! ¡Claro! ¡Por eso te daba bola! Porque estaba buscando a alguien que le firme la bendición. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo dijimos en voz alta? ¡Sí! ¡Y se oyó bien feo! ¡Caramba! Perdón. Perdón, Pati. Perdón, Clarita. A veces la lengua se me zafa del cerebro. Ah, sí. Ya vimos ya. No les hagas caso, Joelito. Ya te he dicho antes que cuando conocí a mi palomita, ella ya tenía a Luisito y al sonso de Pepito. No se vaya a mandar uno, por si acaso. Y después tuvimos a la bebé. Así es. Ya estoy de acuerdo con lo que dice don Gilberto, pero me imagino que más adelante ya pensarán en tener uno propio, ¿verdad? Estamos ensayando. No, no, doña Charo, no es lo que usted cree. Ah, más bien, familia, me sabrán disculpar, pero ya me tengo que ir a trabajar. Sí, puntuales, puntuales. Trabajan lejos. Primo, muchas felicidades. Hacer una familia hermosa. Además, recuerda que padre no es el que engendra, sino el que cría. Mucho gusto, Clarita. Chau. Chau, hijita. Gracias, prima. Eh... Creo que acá había un error. No, 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 déjalo, déjalo ahí nomás. Así funciona la familia. Más bien, después les contamos, ¿ya? Eh... ¿Vamos a saludar, Clarita? Mira, 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 por acá. El señor que ves acá, que parece un vaquero anciano. Él es... ¡El abuelo Gilberto! Hola, abuelo Gilberto. Yo me llamo Clarita Melchor. ¡Mucho gusto, señorita! ¡Qué linda es usted! La señora que ves ahí, ella es mi mamá. Se llama Charo. Hola, señora Charo. Yo me llamo Clarita Melchor. Ay, hola, Clarita. Eres muy hermosa. Bienvenida a mi casa. ¡Qué lindo! Y ese par de tarados son Tito y Pepe. Son mis tíos. Mucho gusto, par de tarados. Yo me llamo Clarita Melchor. Hola Clarita, el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un honor conocerla, señorita. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Ay, ¿cuántos años tiene? Sobrino, no te abrazo por Dios. Nos fuimos de lengua, ¿verdad? Sí, en verdad, todo bien con criar a la hija de otro. Solo asegúrate que el ex me esté rondando. Hicen la vaina. Madres autoras hay un montón. Eso no es problema. El asunto es el padre de la criatura. Lo puede hacer el padre, ¿ah? Sí. Más bien, Paty, él hizo juicio por alimentos, ¿no? Usted sale por hablar, ¿no? Mira, mira, Joel. Viendo el lado positivo, creo que sales ganando. Porque... ¿Por qué? La niña es linda. Y tú con tus genes no la hacías ni de vainas. Sí. ¿A lo crees? ¿Te gusta mi baile? Ay, corazón divino. Tú eres el niño más divertido del mundo. ¿De verdad crees que soy divertido? Por supuesto. No solamente eres divertido, también eres inteligente. Es más, tú eres la luz que ilumina el camino de la humanidad. Yo soy tan orgullosa de ser tu madre. Ay, mi amor. Gracias, mon. Voy a sorprender a todos con mi talento en la casa. Por supuesto que sí, porque tú nos alegras, nos diviertes. Tú eres una lucecita. Tú eres la belleza universal que yo he creado. Ay, debería tener otro bebé. Entonces la recogió de la calle. Se podría decir que sí, Álvaro. Qué buen corazón el de pata. Caramba. Y nosotros pensando que te atrapó para que le firmes a la bendición. Tremenda metida de pata. Sí. Francamente, el sobrino parecía a su hija. Sí. Prácticamente lo es, ¿no? La verdad que esta niña ha tenido mucha suerte en encontrarse con pata. Cuidado. Cuidado. Oye, el dólar está en alza. Será un buen momento para comprar acciones. Y el sol está fuerte. Eso que es invierno, compadre. Sí. Ay, gracias, doña Charo. Casi nos ayudamos. Sí, siéntate como en su casa. Gracias. Gracias. Pero... Qué oportuna llegada, Clarita. Qué precavida con un papelito en el bolsillo. Muy bien. Te traje del baño. ¿En qué momento? Sí. Yo no te vi. Ni yo. Clarita es bien rápida. Clarita. Voy a sorprender a todos con mis gracias. Ay, mi amor. Anda, deslúbralos con tu talento y sabiduría. Abuelito, mira qué gracioso soy. Sí. Ya te vi. Qué bonito. Ni siquiera me estás mirando. Después. Después. Tío Tito, mira qué gracioso soy. Sí, sí. Este... ¿Tienes sed? ¿Quieres un vaso con chicha, Clarita? Estoy haciendo caso. Lo siento, Junior. Ya pasaste de amor. ¿De qué compadre? ¿Cómo le hablas así a la criatura? Gracias, tío Pepe. ¿Qué va a decir Clarita? Ah, ¿verdad? ¿Qué? Mom, nadie me hace caso. Ay, criatura, adivina. ¿Qué estás diciendo? Oigan, ¿cómo no le hacen caso a mi príncipe? ¡Ay! ¿Pero quién es esta niña tan linda? Ella se llama Clarita. Sí, sí, sí. Hola, yo soy Clarita. ¿Y tú? Ay, miren, es tan educadita. Yo soy Teresita Collazos. Ay, pero si eres una belleza cuántica. ¿Qué? Y no sabes lo rápida que es. Yo estaba por estornudar hace un ratito y se apareció sorprendentemente rápida con papel higiénico en la mano. Sí, sí, sí. Bien educadita. Sí, sí, rápida. Sí, sí, rápida. Y ya estáis, sí. Pues, pues, pues... Bueno, vamos a tener otra parte. ¡Suscríbete al canal y activa la campana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Clarit. Qué oportuno. Gracias, gracias por todo, pero ya nos vamos. Ay, bueno, no tienes por qué. ¡Richard Jr., come here! Ay, por Dios. Estoy jugando, amor. Amor, tienes que traer a Clarita en este momento porque ya tiene que irse. No, es que no sé dónde está. ¿Qué? ¿Cómo? Estábamos jugando a las escondidas y todavía no la encuentro. Tranquila, Pati, eso no puede. Sí, es solo un juego. A ver, dime por dónde están para empezar a buscarla. No pueden. ¿Por qué? Primero tienen que contar hasta mil. A ver, a ver, Richard Jr., déjate cuatro cosas y en este preciso instante me vas a decir por dónde han estado jugando para encontrar a Clarita. Estábamos jugando en todos lados. ¿En toda la casa? No. ¿En todo el barrio? ¿Qué? Padre Manuel, necesito su ayuda. Se trata de una niña perdida. ¿Clarita? ¿La conoces? Ya no venga, Padre Manuel. No, no, no es necesario. No insista, Padre. Hasta luego, gracias. ¿Es la hija de Joel? ¿La hija de Joel? No puede decir hija de Joel, no tiene la horrible cara que tiene él. Bueno, es la hija de su novia. ¿Es la hija de Pati? Sí, es ella. Sí, es ella. Se llama Clarita. Esa mujer horrenda. Boca sucia, eso es. Si es la misma que conozco, la entiendo. Pero, ¿cómo Joel puede estar con esa mujer si... Claro, es igual a ella. Son tal para cual. No, Pati no me parece una mala chica. Julie, ¿tú qué tanto la conoces? Por lo pronto sabemos que pone a su hija a trabajar en la calle. No, 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 imposible. Pati no haría eso. Yo la he visto. La he visto mendigando y limpiando parabrisas. Y yo la vi de canillita. Y a Alicia la vio vendiendo flores. Aparte que se ha desmayado por hambre, seguramente. Ha venido buscando ayuda. Pobrecita, qué triste historia. No podemos devolverla a su explotadora. ¡Clarita! 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 ¡Clarita, por favor! ¡Clarita no debe estar muy lejos! ¿Qué está pasando acá? ¡Clarita se perdió! ¡No! ¡No! ¡Ay, todo es por mi culpa! Somos malas personas. Debimos cuidarla mejor. Por favor, no nos desesperemos. Además, yo mismo los acabo de ver jugando. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Clarita, no, no! Pero si se ha ido de la calle, ¿qué cosa le puede pasar? ¡No! ¡No, no! No, no, carna. Además, tenemos una eficiente seguridad privada. ¡Ah, es verdad! ¡Hay que preguntarle a Félix! ¡Sí, no, no, no! ¡Félix! ¡Alejese o disparo! Ya, ahora sí, preocúpense. Esta niña está en una situación de riesgo. Tenemos que llamar a la asistencia social. ¡No, no, no! Para ti no es mal. Además, mi familia se va a molestar muchísimo. Demasiado tarde. Los González ya están en pie de guerra. Tenemos que decirles que todo fue un malentendido. ¿Y abandonarla a su suerte? Esa niña viene buscando ayuda. Está desesperada, la pobre. ¿Qué futuro le espera al lado de esa madre explotadora? Ya está llegando el chamán. ¿Qué hacemos? ¡Clarita! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene que aparecer! ¡Ay, Dios mío! ¡Chamán! ¡Chamán! Un momento. Usted viene como caído del cielo. A mí me llamaron de esta casa. Por favor, ayúdenos a encontrar a la niña. Se ha perdido mi hijita. Sí, sí, sí. Por favor, consulte con su bola. Con su bola, su bola mágica. O háble con su cubipe. Pasa a ver con esto. Yo no uso ni bolas mágicas ni hablo con cuyes. Bueno, aquí tiene. Si la ve, nos avisa, por favor. Pero, por favor, venga con nosotros. Lo necesitamos. Después ellos me llamaron primero. ¡Pero no se insensibles! ¡Se ha perdido una niña! Ellos me pagan en dólares. No, 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 no creo que demore. Seguro solo le valen las cartas a doncha Francesca. Los maldini llamando un chamán. Acá hay algo raro. ¿Cómo se llama la guagua? Paquita Junque. Paquita Junque. Ya, señor, suficiente. La está asustando más. Voy a avisarla, Joel. No, tú te quedas acá. Pero, señora Francesca, la niña está muerta de miedo. Ese señor chamán se la va a quitar. No te preocupes. Ese miedo es porque la explota su familia. No, no, no. Terminemos con este ritual absurdo. Llamemos a las autoridades. Pero, señora Francesca, nadie la explota. Además, ella es Clarita, no Paquita. ¡Shh! ¡Silencio! Está molestando a los apos. Ya ven. Continúe, señor chamán. Ya sabía que aquí había gato encerrado. ¡Joy! ¡Joy! ¡Pin! ¡Pin! Encontré a la niña. ¿Encontraste, Clarita? ¡Shh! No, no hágase. Ángela. Vamos a entrar tú y yo en silencio y la rescatamos. ¿Sí? Ya, ya, ya. ¡Familia! ¡Lo maligno tienen! Es demasiado tarde. Doña Francesca, esta vez sí se pasó de la raya. La voy a demandar, vieja de ch... ¡Ya se c... Oye, 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 agarra tu flaca y ya, sácala de acá. ¿Pero qué quieres que haga si la secuestraba a su hija? Aquí nadie la secuestró, ella vino pidiendo ayuda. ¿Qué cosa? Así es. La niña se desmayó de hambre. ¡Eso es mentira, Pacho! Yo te voy a demandar a ti. Esa mujer boca sucia hace trabajar a su hija. Sí, y la hemos visto. Mentiendo periódicos, mentiendo flores, limpiando parabrisas. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Bueno, 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 la verdad no lo sabemos, ¿ah? Recién conocemos a la niña. Caballero, compadre, fácil es decirte y nos quemamos. ¡Yo no puedo creer, par de traidores! ¿Qué pasa? Yuli, ve para acá, tú eres este bando, chica. Es que, tía Tere, yo trabajo aquí. Yuli, nosotros tenemos la razón. ¿Cómo van a pensar que Paty tiene en la calle a su hija? Bueno, algo de eso es cierto. Pero, Paty... ¡Mala madre! ¡Pacho, Pacho! ¡Pacho, Pacho, Pacho, Pacho! ¡Pacho, Pacho, Pacho, Pacho! ¡Pacho, Pacho, 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 Pacho! ¡Pacho, Pacho, 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 Pacho! ¡Pacho, Pacho, 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 Pacho! Yo como guachimán de las nuevas lomas voy a resolver este tremendo caso. Le pregunto, doña Francesca, ¿usted secuestró a la niña? ¡Jamás! Ella vino a mí y se desmayó de hambre. ¡Esa es mentira! Por favor, por favor. A ver, Paty, te pregunto a ti, ya vuelta. ¿Tú le haces trabajar a la guampa en la calle? ¡Por supuesto que no, Félix! Teresita, deja que ella conteste. Me he mordido algo, pero... A ver... Ya falta, pero, ¿eh? De algo, pero, ¿tienes? Yo no la hago trabajar. Es que se me escapa. Ya le he dicho que no trabaje, pero... Es la única vida que ella conoce. Y yo estoy tratando de cambiar eso. Ay, pobre criatura. No tengo palabras para disculparme. Aunque ya sabemos que sus disculpas no son del todo sinceras. ¡Familia retirada! Sí, vamos. Que falta. Por ahora, no ni lo de los cuerdos. Ahí nomás. Vamos, juez. Esa boca sucia me saca de quicio. Ahora es una aliada de los González. Esos impresentables. ¿Cuándo me voy a librar de ellos, Dios mío? Uy, vigilante. Pues se me dio cuenta. ¿Qué hace con el informe hermoso de mi restaurante? Doña Branchelka, yo se lo puedo devolver ahora mismo. No se preocupen. ¡Pacho! Pachito, salte aquí, por favor, esto de estirante. ¿Ah? Pachito. Pachito, ya... No, ya, 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 ya. Pachito, ya, ya... Gracias.